Mi sombrero boca arriba, mi sombrero boca abajo Mi sombrero boca arriba, mi sombrero boca abajo Ay amor, cuanto trabajo el querer y ser querido Si tienes dinero te quieren mucho y si no tienes ni te mirarás Mi sombrero boca arriba, mi sombrero boca abajo Mi sombrero boca arriba, mi sombrero boca abajo Ay amor, cuanto trabajo el querer y ser querido A las mujeres hay que entenderlas porque toditas casi son iguales Son molestosas, son fastidiosas pero al fin adorables son Son pretenciosas, son vanidosas pero al fin que sabrosas son Son guapachosas, acarandosas pero al fin que adorables son Son pretenciosas, son molestosas pero al fin adorables son Bueno, con el respeto que se merecen Al control de los tenon, DJ Frank Mi sombrero boca arriba, mi sombrero boca abajo Mi sombrero boca arriba, mi sombrero boca abajo Ay amor, cuanto trabajo el querer y ser querido A las mujeres hay que entenderlas porque toditas casi son iguales Son molestosas, son fastidiosas pero al fin adorables son Son pretenciosas, son vanidosas pero al fin adorables son Son guapachosas, acarandosas pero al fin que sabrosas son Son pretenciosas, son pretenciosas, son vanidosas pero al fin adorables son Yo soy el indio mapuchi con sal de apache en mis penas Y allí en la selva perdida, tengo mi tribu guerrera Llevo en mi pecho un tatuaje que muestra el dios de mi selva Y hablo mi raro lenguaje para que nadie lo entienda Y hablo mi raro lenguaje para que nadie lo entienda Guachimacú, guarangua, guatasuntarambay, aracú, guachara, sinungay, guarangay Songo, sorongo, guapo, chimitú, guaraní, sirima, guachami, guarangua, tarambay Viva mi selva querida, la ciudad de mi tormento Viva mi selva querida, la ciudad de mi tormento Yo soy el indio mapuchi, por eso vivo contento Tengo a mi potro salvaje que es tan veloz como el viento Sobre mi espalda morena llevo mi arco violento Tengo mi india Natalia que en su chocita me espera Luce un hermoso plumaje en su negra cabellera Y hablo mi raro lenguaje para que nadie lo entienda Y hablo mi raro lenguaje para que nadie lo entienda Guachimacú, guarangua, guatasuntarambay, aracú, guachara, sinungay, guarangay Songo, sorongo, guapo, chimitú, guaraní, sirima, aracú, guachara, sinungay Linda mi selva querida, la ciudad de mi tormento Linda mi selva querida, la ciudad de mi tormento Yo soy el indio mapuchi, por eso vivo contento Yo soy el indio mapuchi, por eso vivo contento Oye, DJ Frank ¡Fue, pared! ¡Fue, pared! ¡Fue, pared! Me estoy cantando al amor, también a las estrellas Y tanto de amor al cielo, también al mar y a la tierra Oh Dios siempre te pido que inmines mi camino Para estar juntito a ella, para unir nuestros destinos Oh Dios siempre te pido que inmines mi camino Para estar juntito a ella, para unir nuestros destinos Es mi canción, la plegaria a Dios Es mi plegaria, una canción de amor Es mi plegaria, una canción de amor DJ Frank, 100% O ¡Dante Serenía! Me estoy cantando al amor, también a las estrellas Y tanto de amor al cielo, también al mar y a la tierra Oh Dios siempre te pido que inmines mi camino Para estar juntito a ella, para unir nuestros destinos Morio siempre te pido que inmines mi camino Para estar juntito a ella, para unir nuestros destinos Es mi canción, la plegaria a Dios Es mi plegaria, una canción de amor 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 Vaya la cabrita Kitano, Kitano soy Titano, 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 titano soy Titano, titano No tengo país ni fronteras, ni si no es el andarín No tengo país ni fronteras, ni si no es el andarín Andarín de la vida soy, andarín del amor No tengo quien me quiera, soy mi dueño y señor Andarín de la vida soy, andarín del amor No tengo quien me quiera, soy mi dueño y señor No tengo país ni fronteras, ni si no es el andarín No tengo país ni fronteras, ni si no es el andarín Andarín de la vida soy, andarín del amor No tengo quien me quiera, soy mi dueño y señor Andarín de la vida soy, andarín del amor Andarín de la vida soy, andarín del amor No tengo quien me quiera, soy mi dueño y señor Andarín de la vida soy, andarín del amor Llora Mejía Por el campo se perdió, tocando su rondador El indio que bajo el poncho, lleva una pena de amor Y todas las tardes al caer el sol Y todas las tardes al caer el sol Visita una tumba y deja una flor Para su adorada, que se le murió En su canto una oración, cuando toque el rondador Con todito el sentimiento De su noble corazón Y desconsolado, triste en la oración Y desconsolado, triste en la oración Allá Dios le pide, mándame mi amor Mándame la muerte Junto con mi amor Y desconsolado, triste en la oración Llegó la piragua llamada la gran brisa Pero no me tranco a mi querida marisa O marinero que en la noche la estrella Cruza los mares y ve dónde está ella Si la conoce me le da la razón Que yo muy triste la espero en el malecón Cuando me pongo a llorar A la gran brisa voy a esperar ¡Epa! 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 Pero pargo sé quien fuera el capitán De aquella barca en fin antaño fue famosa Pero pargo sé quien fuera el capitán De aquella barca en fin antaño fue famosa Me decía que la voy a dar Con mi catalejo mirando toda la costa Me decía que la voy a dar Con mi catalejo mirando toda la costa Cuando me pongo a llorar A la gran brisa voy a esperar Oh marinero, marinero A la gran brisa voy a esperar Me pongo a llorar, me pongo a pensar A la gran brisa voy a esperar A la gran brisa voy a esperar A la gran brisa voy a esperar A la gente de la costa del lago Tómelos a gozar, querido DJ Frank Imponiendo su estilo único y original Cuando me pongo a pensar A la gran risa voy a esperar Oh marinero, marinero A la gran risa voy a esperar A la gran risa voy a esperar A la gran risa voy a esperar Me pongo a llorar, me pongo a pensar A la gran risa voy a esperar ¡Vámonos! ¡Uh! Buen pa' Buen pa' Buen pa' Para ti, DJ Jenny, tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Hoy tengo que hablar de amor Oh Jenny, mira lo que ha pasado Estoy enamorado La culpable eres tú Esta es la música de tu DJ El amor es así, no se puede saber cuando llega El amor es así, no se puede saber donde está Ahora falta saber si me quieres como yo te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo Jenny, tengo que hablar contigo Siempre hablé como amigo Hoy tengo que hablar de amor Oh Jenny, mira lo que ha pasado Estoy enamorado Estoy enamorado El amor es así, no se puede saber donde está Ahora falta saber si me quieres como yo te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo No se puede saber si me quieres como te quiero Frank, el DJ Con el alma rota y el corazón desecho Voy pagando por la vida sin poder Olvidar mis amores Olvidar mis amores de aquel tiempo Con aquella muñequita de papel Muñequita de papel ¿Dónde estás conmíntome? Muñequita de papel Porque me haces padecer Muñequita de papel ¡Oye! ¡Sí, señor! ¡Para la bella! ¡Estercita! Le he buscado y en mi rezo le he llamado Inclorándole al señor verlo volver Pero nadie, nadie, nadie me ha escuchado Y se aumenta más y más mi padecer Muñequita de papel ¿Dónde estás conmíntome? ¿Ves, muñequita de papel? ¿Por qué me haces padecer? ¡Olé! ¡Ola Feria del Sol! ¡Sí, señor! ¡Ayú! Tú bien sabes que sin ti yo no soy nada Que mi única ilusión es tu querer Vuelve pronto que te quiero y que te espero Como a nadie, muñequita de papel Muñequita de papel ¿Dónde estás conmíntome? Muñequita de papel ¿Por qué me haces padecer? ¡Olé! 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 ¡Ayá, Nárida! ¡Ah, muñequita! ¡Muñequita! ¡Muñequita de papel! ¡Dónde estás conmíntome! ¡Muñequita de papel! Porque me haces padecer Carretero, carretero, si vas pa' la serranía Lleva dentro de tu carreta toda esta tristeza mía Carretero, carretero, si vas pa' la serranía Lleva dentro de tu carreta toda esta tristeza mía Y en la espesura del monte allí la dejas perdida A ver si así no regresa nunca más al alma mía Y en la espesura del monte allí la dejas perdida A ver si así no regresa nunca más al alma mía Carretero, carretero, yo ya no tengo alegría Desde que se fue mi amada me dejó el alma partida Carretero, carretero, yo ya no tengo alegría Desde que se fue mi amada me dejó el alma partida Carretero, carretero, ya se fue la dicha mía Llévate entre tu carreta toda esta penita mía Carretero, carretero, ya se fue la dicha mía Llévate entre tu carreta toda esta penita mía Carretero, carretero, llévate esta pena mía Carretero, 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 llevate esta pena mía Que de tristeza me muero, se fue la que yo quería Que de tristeza me muero, se fue la que yo quería Y ahora Trinito, ponga el sabón Al control de los Denon, DJ Frank El de las blancas y las negras ¡Ring! Y eso de Sudamérica Carretero, carretero, llevas esta pena mía Carretero, carretero, llevas esta pena mía Desde que se fue mi amada me dejó el alma partida Desde que se fue mi amada me dejó el alma partida Y viene sabor Para todas las llaneras lindas De los Palmer Con cariño DJ Frank Como la brisa de bellos palmares Como el cantar que hay en la sabana Llanera linda, linda, gentil, primorosa Tú eres una reina adornando el paisaje En tu boca hay el sabor Alegre y primaveral Que es más tranto cuando llueve En ese llano ideal En tu boca hay el sabor Alegre y primaveral Que es más tranto cuando llueve En ese llano ideal Con Pedro Sánchez En Barina Llanera, de mis amores Te llevas de mi ilusión Llanera, tú eres tan linda Como flor de la sabana morena Llanera, de mis amores Te llevas de mi ilusión No me vayas a olvidar Para ti son mis cantares Llanera Y en Acarihuacé Como la brisa de bellos palmares Como el cantar que hay en la sabana Llanera, linda, gentil, primorosa Tú eres una reina adornando el paisaje En tu boca hay el sabor Alegre y primaveral Que es más tranto cuando llueve En ese llano ideal En tu boca hay el sabor Alegre y primaveral Que es más tranto cuando llueve En ese llano ideal Llanera, de mis amores Te llevas de mi ilusión En tu boca hay el sabor Alegre y primaveral Llanera, de mis amores Te llevas de mi ilusión No me vayas a olvidar Para ti son mis cantares Morena En turén Para el junior Ojal Llanera, de mis amores Te llevas de mi ilusión Llanera, tú eres tan linda Como flores lanzaban a morir Llanera, de mis amores Te llevas de mi ilusión No me vayas a olvidar Para ti son mis cantares Morena Oye, Eli Porque vengas a los ejes Me llaman abandonado Porque vengas a los ejes Me llaman abandonado Si a mi me gusta que sueñen Pa' que los quiero engrasados Si a mi me gusta que sueñen Pa' que los quiero engrasados Al control de los tenon Al control de los tenon DJ Frank Es demasiado aburrido Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido Seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos Sin nadie quien entretenga Andar y andar los caminos Sin nadie quien entretenga No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar Yo no tengo en quien pensar Tenía Perú hace tiempo Ahora ya no tengo nada Tenía Perú hace tiempo Ahora ya no tengo nada Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar Frank Haciendo de hundar los tenon Aquí en la estación Ya te digo adiós En el tren que baja mi corazón Llévate mi amor Llévate mi fe Solo quedaré con este dolor Llegaste a mi pueblo Un día de sol Un día de sol Y solo al mirarte Sentí una emoción Tú me sonreíste Y yo sonreí Y en aquel momento Soñé con tu amor Aquí en la estación Ya te digo adiós En el tren que baja mi corazón Llévate mi amor Llévate mi fe Solo quedaré con este dolor Oye Bustamante Un saludo a los Villamizar Para toda Colombia De los panel Aquí en la estación Ya te digo adiós En el tren que baja mi corazón Llévate mi amor Llévate mi fe Solo quedaré con este dolor Pasaron los días Y yo me alejé Mis tardes vacías Contigo soñé Y en las vacaciones Te espero yo aquí Pero hasta que vuelvas Lloraré por ti Aquí en la estación Ya te digo adiós En el tren que baja mi corazón Llévate mi amor Llévate mi fe Solo quedaré con este dolor Llévate mi amor Aquí en la estación Hay cosita Aquí en la estación 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 Óyeme